Todo el pueblo sepa que gracias a estos hombres que estamos defendiendo con este acto, un gobernador ahorita está en la cárcel. Jesús Reina está en la cárcel, ¿por qué? Por haber sido corrupto, por haber sido vinculado, por estar vinculado con el crimen organizado. El hijo también, el hijo de Fausto Figueroa, Fausto Vallejo Figueroa, alias El Gerber, también está encarcelado. Y así también varios criminales han caído, han caído en la cárcel. La intención de los autodefensas no era levantarse en armas, ni generar un ejército regular, ni mucho menos. No, es gente común y corriente, sencilla, simple. Muchos de los padres le tuvieron que decir a sus hijos, Hijo mío, te amo, pero tienes que agarrar ese fusil para ir a defendernos. Y tuvo que levantarse el muchacho y ir a hacer guardias y estar participando en las diferentes trincheras de las autodefensas. Es un movimiento ciudadano consciente, apegado a la ley, porque cuando el gobierno no cumple con su mandato que establece el artículo 21 constitucional de brindar seguridad, el pueblo tiene también el derecho de hacerlo, porque si no, entonces no vamos a permitir de ninguna manera que violenten la casa, que violenten a la familia, a la gente. Gracias.